Empezamos este tiro señores y puse dos strongholds, señores, vamos a poner a Draco, 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 que baboso, Draco, ahí estás, bueno, ahora si, el negocio como está aquí el changarro, Draco es un maestro, no, no por usar ganón, eh, y valió cochi, voy a jugar, bueno, no, no les digo a ustedes, a ver qué va, así es, he vuelto, he llegado, he aterrizado, que tenemos aquí, tenemos aquí, que Draco va ganando por un stop contra stronghold, un mashup sin duda muy difícil para Ganondorf, sin embargo, Draco estaba mostrando jugar, pues que se puede, se puede, personaje bastante pesado, ese downer no va a acabar con él todavía, mire el atrevimiento que tiene Draco, sabe perfectamente que debe evitar a toda costa ese up smash y aún así se atreve a tirar esos downers, en este momento le costó la stock, pero bueno, es la gracia que tiene Draco, cuidado porque es el turno de stronghold, está cazando ahí los errores, está cazando, no, está cazando realmente mucho, Mario tiene una frame data por mucho superior y es muy fácil para stronghold interceptar a Ganondorf, antes de que se quiera comience a moverse, de momento Draco está acumulando muchísimo daño, stronghold remontó esto en muy poco tiempo, downer, se nos fue, una ventaja abrumadora para stronghold, uy, qué buenos vacros, muy buen trade para Draco, vamos qué hace, cuidado porque un error de esos le puede costar la vida y casi se nos va, se viene una patada de las buenas, no, todavía no, uy, muy buena jugada de parte de stronghold, de esta manera se lleva el primer juego, final, calor, y más, 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 y en música de Mario, lo siento Draco, pero tenemos la ventaja de soundtrack, vamos a ver qué hace stronghold aquí, cuidado en orilla, muy buena atrapada de parte de Draco, prefiere meter el nerf a iniciar el edgeguard, me mete bastante daño eh, dije nerf, ¿verdad? Nerf, uy, cuidado, intenta atacar con la esparatana, pero el backer de Mario sale demasiado rápido, esto es un matchup sin duda, muy difícil para Ganondorf, pero vemos que Draco lo está haciendo bastante bien, sin embargo, no hay que confiarnos porque así comenzó el juego anterior, cuidado Draco, porque ese edgeguard te puede costar la vida, pero logra cobrársela, decoratorio, así inició el juego anterior, no debemos confiarnos, muy buen nerf, mantiene lejos de la orilla Draco, y muy buen intento de castigo ahí, pero no, le falló el timing, muy buen nerf, el backcourt no va a ser suficiente, sin embargo, lo deja bastante lejos, lo pone en un dilema para volver, muy buen pivot grab de parte de Draco, pero ese dash attack no, era el punish que buscaba, tan solo 28% en Mario, y Draco, vaya, perdió el salto con la primera balita, pero fue la segunda la que le permitió volver, no importa, porque ese up smash, hace que Stronghold pueda cobrarse la primera stock, y regresar a porcentajes blancos, veamos que hace Draco al respecto, porque, comienza jugando bastante bien, pero Stronghold se adapta de maravilla, conforme va avanzando el juego, una vez más Draco con la ventaja, uy cuidado, eso puede ser muy peligroso si lo fallas, uy, que buenos footsies, pero no logró conectar la F-Til, muy buen intento de Downer, no conecta desafortunadamente, pues el up beat de Mario, es demasiado rápido para ser interceptado, pero ese dash attack, por sorpresa Stronghold, y lo deja en su última stock de este segundo juego, veamos que pasa a continuación, excelente paciencia de parte de Stronghold, pone a Draco en una situación un poquito apretada, una vez más, guau, interesante, muy buen backer, veamos si consigue la stock aquí, uh, muy buen hero attack, es muy raro ver el hero attack de Ganondorf, uy, muy buena reacción de parte de Draco, más bien muy buena decisión, porque se hubiera ido si hubiera rodado, oh guau, logra sobrevivir ese trade, veamos si alcanza a llegar muy apenas, pero lo logra, tiene un stock de ventaja, ese dash attack le costó esa ventaja, pero no importa Mario, el 91% es Stronghold, debe jugar con mucho cuidado, si no se quiere ir, oh oh, muy buena patada, muy bien conectada, excelente trade, esta es la oportunidad de Draco, veamos si lo consigue, upper, up smash, no pasa nada, wow, el jab, le busca ese Draco, excelente jugada, logra cobrarse un juego, contra nada más y nada menos, que Stronghold, veamos si logra arrebatarle la victoria, a ver, vamos Banz, a ver, vamos Banz, se banea Kalos, se banean Kalos, Baru, Fiel y Taronon City, veamos cuál es la decisión de Stronghold, y nos vamos a Pokémon Stadium, regresamos a lo neutral, estos winners todavía, cualquier cosa puede pasar, let's go dudes, de alguna forma, se le zafa ahí del combo, no importa, porque un segundo intento para meter ese downer, no pasa nada más, a continuación, Stronghold jugando con un poquito más de cuidado, uy, no entiendo cómo no conectó la Swisspot de SFR, una vez más, muy bien jugado, aparte de Stronghold, tenemos el 0 de todas las demás y caballeros, una muy buena respuesta a la victoria del juego pasado, oh, muy bueno, pero no pasa nada más, a continuación Stronghold con una stop completa de ventaja, Traco va a tener que jugar de maravilla si quiere robarle esta victoria, Stronghold está jugando bastante escurridizo, no se está dejando golpear por casi nada, exiliente espera, lo toma por sorpresa ahí, comienza a meterle bastante daño, no tiene miedo de seguirlo, y lo caza con ese backthrow, intenta limpearlo ahí con la patadita, pero no pasa nada más, excelente backer, muchos frame traps, Draco no logra volver al escenario, y por fin un pequeño error bastó para darle una segunda oportunidad, veamos si aprovecha aquí el Rage para sacarle algo, muy buen trade, uy, le falló ahí el agarre, y lo pone en una posición horrible, porque con ese backer Stronghold se cobra la segunda stop, esto podría estar por terminar, a menos que Draco se saque algo de la manga, este, uy, uy, bueno, pero no, no logra conectar, le falla el timing, y ahora se está comiendo muchísimo daño, opero, y esto terminó, muy buen Tristock de parte de Stronghold, viéndose bastante dominante, respondiendo sabiamente a, a la victoria pasada de Draco, pero no importa por qué tendremos más de Draco, porque esto era Winners, y nos vemos a continuación.